Y nuestros guionistas la han titulado, Cita a ciegas. ¡Vamos a verla! ¡Voy! ¿Qué haces? ¿Ha llegado ya? No, hombre, no, venga, pasa, que estoy solo. Hola. ¿Qué? ¿Estás nervioso? No, no, yo, yo, yo... No, no, yo, ¿por qué? ¿Estás nervioso? ¿Seguro, no? Estoy cagado, Alfonso, estoy cagado. ¿Y si no le gustó, eh? Pero tranquilo, hombre, si estás hecho un don Juan. Vamos a ver, seguro que más de una mujer te ha dicho que eres un tipo guapo. Sí, sí, sí. Mi madre y mi abuela. Pero no eran mi tipo. Además, a mí las citas a ciegas me ponen muy nervioso, ¿sabes? Y dale, que es una tía que conozco de la oficina, que es igual de tímida que tú. ¿Igual de tímida que yo? Pues estamos apañados, a ver si en lugar de una cita ciegas pasa una cita a mudas No, no, no vayas, no abras, que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero ¡Vamos a ver tío, llevas a dos velas desde que te dejó tu mujer! No, 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 llevo a dos velas desde que me casé con ella Bueno, por peor, venga hombre, aprovecha que tienes una cita, coño Anda que me has dejado el ramo tú para la cita ¡Hola! 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 ¡Pasa Sonia, pasa! Pasa un poco más, hombre Bueno, gracias Venga, que os voy a presentar, ¿eh, chicos? Sonia, este es Miguel Miguel, esta es Sonia Hola Encantada Por Dios, qué pequeño Como no tengo todo igual Sí, sí, treinta Bueno, mejor, con experiencia Bueno 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 ¿Nos sentamos? Sí, sí, sí Venga Bueno, pues yo os voy a dejar, ¿eh? Para que os vayáis conociendo un poquito más, ¿eh? Muy bien, muy bien Porque así nos vamos conociendo y... Sí, tengo cosas que hacer No, no, ¿a dónde vas? No te vayas, cabrón Eso sí, tranquilos, ¿eh? Vosotros como si estuvieses en vuestra propia casa, ¿eh? Gracias Esta me la pagas, hijo de la Gran Bretaña Qué horror Qué silencio Macho, di algo Lo que sea, di lo primero que se te pase por la cabeza ¿Estudias o trabajas? Yo trabajo Ah, mira qué bien Así estás ocupada, ¿no? Es muy claro Claro, gilipollas ¿Qué va a hacer, parbulitos? O es idiota, o es que me ha echado 18 Tiene buenas tetas ¿En qué piensas? No, en que tenía muchas ganas de conocerte Alfonso me ha dicho que estás divorciado Sí, mi mujer se fue con mi mejor amigo ¿Y quién era tu mejor amigo? No lo sé, no le conozco Pero desde que se fue con mi mujer, es mi mejor amigo No lo acoge Además de parecer mi abuela, es tonta ¿De qué se ríe? No le veo la gracia Pero a ver si se va a pensar que no tengo sentido del humor Yo soy viuda Lo siento No, 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 si mi marido está muy bien Lo que pasa es que se fue con otra Y a mí me hace más feliz pensar que está muerto Joder, qué miedo Le he contado 37 caries y un empaste ¿Ves? ¿Para qué te hace la graciosa? A ver, ¿para qué? Ya le has acojonado Entre pequeño y acojonado le voy a convertir en un tamagotchi ¿Fumas? No, 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 no Yo tampoco Es muy malo, ¿eh? Ah, mira el tabaco Con lo que me apetecía un cigarrito Claro, quiere fumar porque está incómodo Dile, dile, Sol Me pareces un tío encantador Y estoy disfrutando como una enana Díselo, díselo Me pareces un enano de lo más encantador Y estoy disfrutando como una hermana ¿Cómo? No quiero decir que eres un buen encanto de enano ¿Yo? No quiero decir que me encanta lo enana que la tienes ¿Tú ya me entiendes? ¿Ves? Es decir, tranquilízate, Sol No, tranquilízate Claro Se está poniendo nerviosa porque no está a gusto Un piropo Un piropo Necesito un piropo original Ya está Sonia Me pareces una mujer muy madura Sonia Me la estás poniendo muy dura ¿Qué? No, no, no he dicho nada Bueno, ¿qué tal va todo por aquí? No puedo ir peor, no puedo ir peor, socorro, socorro No me quiero ir de aquí Tienes que arreglarlo, dale conversación Menos del tiempo, háblale de cualquier cosa Hay que ver lo que está lloviendo estos días, ¿eh? Sí, sí, como moja Sí, sí, sí ¿Por qué no me hablas un poco de ti? Bueno, pues mira, yo soy una chica independiente Deseando casarse No quiero tener hijos por ahora, no, ¿sabes? Cinco Y ya tiene pensados los nombres Soy muy liberal Vaya, hombre Una celosa Pero eso sí Tengo mi carácter, ¿eh? Vamos Que no hay quien te aguante Ahora te toca a ti, macho ¿Y tú qué? ¿A ti qué te gusta hacer? Me gustan muchas cosas Me gusta salir con mis amigos Bebe Conocer gente Putero Leer Pasear Coñazo Bueno, por lo menos, por lo menos no le gusta el fútbol Ah, y me encanta el fútbol Ah, qué bien, sí Ya está, ya la tengo en el bote ¿Y a ti qué te gusta? ¿A mí? Tómbola, me encanta tómbola No, 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 no Cuidado, cuidado, di otra cosa El cine, me encanta el cine Te encanta A mí también ¿Has visto las amistades peligrosas? Ay, sí, me encantó Vaya peliculón ¿Cuál es esa? No tengo ni idea Amistades peligrosas ¿Qué era? ¿Y cuál de las dos actrices te gustó más? Oh, Dios La hemos cagado ¿A mí? Sí, sí Ah, pues a mí esa Esa, sí, ¿cómo se llama? Hombre, es decir, la que tiene el pelo así Que acaba de hacer una película con este otro también tan famoso Esa película tan bonita que acaban de estrenar Demi Moore Esa Esa no trabajaba en la película Esa no, la otra, la que se le parece mucho Ah, sí, sí, esa Esa Entonces la... No la he visto Pero ¿para qué coño diré que me gusta el cine? Si no voy a mi vida Pero aparte del cine me gustan otras muchas cosas, ¿eh? Ah, sí Sí, sí Tómbola, seguro Haz algo, Sonia, haz algo Ponte sexy Súbete un poquito a la falda Así, así, así No, 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 no Baja, baja, bájala Va a pensar que soy una... una de estas No, una estrecha tampoco Venga, súbetela un poquito Un poquito, un poquito, así Coño, coño, que no estoy depilada Adiós, beba Qué de pelos Menos mal que no se ha dado cuenta Que bien hueles, ¿qué colonia llevas? Ninguna, hoy no me he echado Debe ser eso, sí ¿Para qué coño le dices que huele bien si no huele a nada? ¿Qué le ha dicho eso? A lo mejor lo que quiere es que la bese Bueno, Sonia, ya está bien ¿Le besas o no le besas? Aprovecha, idiota Bésala Si a lo mejor hasta te deja Mujer, pero si es un tío, no te va a decir que no Con lengua o sin lengua Con lengua o sin lengua Con lo que sea Una, dos y tres Ay, 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 ay Ay, ay, ay Perdona, eh Perdona Perdona tú Oye, mira, yo creo que esto no va a funcionar, ¿eh? Tienes razón Ha sido un desastre Sí, sí Será mejor que me vaya a mi casa Y yo a la mía Sí Adiós Adiós Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal va todo por... ¡Ala! Joder, ya veo que iba bien, ¿eh? Menos mal que sois tímidos Ay, Alfonso Alfonso, muchas gracias Nosotros nos vamos ya Sí 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 Bueno, pues nada Espero que esto sea el inicio de una bonita relación Sí, 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 muy bonita Mierda Se habían olvidado los preservativos Bueno, todavía es pronto Poco a poco Claro, claro No tengo iglesia No tengo iglesia Pues nada Ya me iréis contando qué tal, ¿eh? Claro que sí ¿Dónde coño habrá una farmacia abierta? Vestido ya tengo, sí, sí Me lo compré hace tres años Pero ¿qué? ¿Qué pongo de menú? ¿Y dónde hago el banquete? Ay, Dios mío, qué estrés Ay, madre, madre, madre Dios mío Qué bonito es el amor Casi tanto como el último BMW que han sacado 300 caballos 6 cilindros en línea De 0 a 100 en 5,2 segundos Eso es amor, hombre Los demás son gilipolleces No, 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 no Mira, mira Mira, más bien así No, no te gustaba No porque tengamos esto Sino porque no nos ha gustado Qué poco romántico Nada No, 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 no Gracias por ver el video.